Ahí está mi hermano Luis Silva desde Boston. Dime Luis, ¿qué es lo que hay? A ver, a ver. Un saludo para todo el mundo. Como siempre aquí en la misma estoy buscando, pero hay un par de cosas que ya todo el mundo casi ha hablado. Dale. Y yo, bueno, vamos a empezar con lo de Alofoque y Freddy Verascoico. De eso te quiero hablar. Dale, dale. Contra este Duany, de verdad, ¿tú crees que Alofoque se pueda comparar con una eminencia como Freddy Verascoico? Ese tipo está loco. Jamás, jamás en la vida. Jamás. Nunca se va a poder, nunca se va a poder comparar con Alofoque. ¿Tú sabes lo que es? ¿Cómo? Freddy Verascoico es una eminencia bien terrible, papá. No hay forma. Y de verdad, este. Salió la hija. Óyete esto, que no es lo que estaba pensando. Salió la hija. Yo creo la hija, la sobrina. La sobrina, Ivón, Ivón, Ivón Veras. Pues ok. Pues la sobrina dijo algo, viste, en contra de Alofoque. Y Alofoque cogió y le dijo que ella no está mordida porque ella le pidió trabajo al hombre y el hombre no le quiso dar. Espérate. Ah, pero Santiago ya le contestó entonces. Ya él respondió. Sí, sí, sí. Santiago le contestó y le dijo en el Twitter. Se le dijo que dijo que ella estaba mordida porque Santiago y que no le dio trabajo. Y ella le pidió trabajo a Santiago. Mordida en dominicano es dolida, ¿eh? Dolida. Está dolida, decimos nosotros. No, pues eso, eso, eso. Pero él, 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 él lo que usó fue mordida, 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 eso es boricua. Bueno, los boricua decimos, ah, está mordido, es que está en Fugonauquilla, como ustedes dicen. Te quería decir algo, te quería decir algo, papá. No, no, no creo que te hayan hablado de Adonis Tibicho hoy, ¿verdad que sí? No, ¿qué está pasando por ahí? Mire, mi hermano, Chanel, ¿verdad? Sí, mi compadre, Chanel. Está aquí ya porque, compadre, está aquí ya porque lo sentaron en una esquina. Y el hombre, pues le está reclamando, mamola, que si él empezó aquí, así, así, así. Y está molesto y vino, cogió, Donnie, yo sé que muchas veces por sonido, pero escúchate esto primero. El hombre cogió y llamó, el hombre cogió y llamó a Donnie en vivo. Y a Donnie, como uno dice, como decimos los boricuos, el hombre fue por Lani y salió trasquilado. A Donnie lo que le dijo, mire, hermano, yo soy el dueño, pero ahí el, el, el jefe es mamola. Y lo que mamola diga es que no le gusta, lamentablemente. Mire, uno siempre dice que esto es sonido, porque se dice. Pero, hermano, Chanel estuvo en una esquina sentado que no quería ni hablar. Le habló porque estaban entrevistando a ese chamaquito, Benny Blanco. Yo no sé quién es Benny Blanco. Sí, sí, yo sé quién es. Mire, hermano, mire, le dijeron de todo. El hombre se defendió, pero trató de decir que en un programa de telemicro, Samuel Mata era el que lo presentaba. Y Samuel Mata le dijo, Samuel Mata le dijo, sí, yo te presentaba. Pero tú sabes que él quería tirar y que billetes de falso a la multitud. Y tuvo que venir Samuel Mata. Mire, hermano, tuvo que venir Samuel Mata y pararlo supuestamente. Entonces vino Chanel y le dijo, ay, yo te voy a comprar un par de boletas. Y Samuel se la quitó, ay, se formó un jebolú ahí. Yo digo, wow. A veces por sonido. Yo digo, papá, a veces por sonido. Pero como el hombre, como estaba Chanel, que se veía en una esquina molesto. Chequeate el show de Adonis TV Show. O cualquiera que lo vea sabe lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo. Adonis. A mí, Adonis. ¿Qué es que estoy hablando de Adonis? Espérenme. Este, Duani. Sí. Oye, este es esto. Oye, yo sé que todo el mundo está hablando de la Shakira. Sí. Con cuestión de que pegó el cuero. Antes de que cambie, antes de que cambie, viene noticia la semana que viene con Chanel. Es posible de que sí salga de Adonis TV Show. Pero yo, estamos hablando. Después yo le voy a decir ya la semana que viene. Hasta que se vea, se... Ya se determine qué es lo que vamos a hacer con el asunto de Chanel. Pero bueno, sigue, sigue. Pues hermano, la Shakira supuestamente le pegó cuerno al tipo, viste, al Piqué ese. Pero fue al revés. Pero el hombre le... Y no fue al revés. No, no. Sí, sí, sí. Pero fue supuestamente antes de eso. Ah, ok. Porque yo lo leí. Shakira le pegó cuerno, le pegó... Mira, Shakira este... No, 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 no. Mentira. O sea, le pegó cuerno a Antonio de la Rúa, el hijo del presidente de Argentina. Sí. Con Piqué. Con Piqué. Va a estar tan bien dura, que a la hora de cogerle esa viejita y darle cantazo, le voy a dar bien duro, hermano. No, no te lleves de eso. Porque la gente... Tú sabes que la gente ha alimentado... La gente ha alimentado ese morbo, pero no es por ahí. Porque es que ustedes están poniendo a Shakira como que una... Como que, ¿qué? Shakira es una mujer joven. 45 años, una mujer joven. Al contrario. Esa es una edad donde la mujer está más productiva en la intimidad. Vamos a estar claros. Dime. Vamos a estar claros. Shakira parece como una de 30 años, hermanito. Claro, Shakira está bien. Claro. Yo no le he visto de frente así, pero mire, yo he visto fotos de ella y videos. Mire, hermano, la tipa está dura, de verdad. Tú entiendes, ella está dura. Pero como yo te dije la otra vez, que ella estaba todavía en chula de Piqué. Ella todavía lo está. Así es. Las últimas canciones, las últimas canciones que ella le ha dicho, las últimas canciones, ella, tú es para Piqué y para la jeva de Piqué. Así es. Imagínate, eso es que está... Y mira, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo que estoy en creerlo ya. Yo creo que esa gente no son enemigos, nada, y lo que están es burlándose del sistema. Que por cierto, sale una información, sale una información de que la marca, creo que Rolex, cuál era la marca que estaba patrocinado Shakira. Vamos a buscar la información bien. Pero sigue, 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 en lo que yo la busco, sigue. No, mira, le quería decirle a todo el mundo que yo sé que hay gente en el chat. Oye, mira, familia, todo el mundo está diciendo que la hija de Yalín se va a llamar Cataleya. Cataleya. Sí. Y eso no es Cataleya. Cataleya es una orquídea colombiana, hermano. Viste, que Zoe Saldana, que es dominicana, ella se ve en una película que no busque el nombre. Se me olvidó buscar el nombre, el título de la película. Pero es que ella le matan el país y ella mata a todo el mundo. Y el nombre de ella es Cataleya. Pero eso se dice Cataleya, no es Cataleya, como dice. O sea que el nombre correcto no es Cataleya, sino Catalía. No, 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 papá. El nombre correcto es Cataleya. Ah, ok. Es así, Cataleya. Pero y entonces, ¿cuál es la confusión? Cuando tú lo pronuncias y lo dices, se supone que tú digas Cataleya. Ah. No es que tú digas Cataleya, Duany, yo lo busqué hasta en Google, porque me llamó la atención. Hasta en Google lo busqué y Google me lo busqué. Tú eres muy duro, Luis, tú eres muy duro. Tú buscas la información correcta. No, 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 tú eres muy fuerte. Ya. Tú eres muy fuerte, de verdad. Duany, tú sabes la Anaí esa que era cantante y ahora está en vicio y eso. Yo no sé cuál, se me olvidó el apellido de ella. Sí, sí, pero ella salió. Sí, ya sabemos cuál es. No, pues, mira, esa mujer cogió y se recortó. No se recortó todo el pelo a casco pelado. Sí. Pero está, mire, hermano, yo la vi que dije. Ya, rayo. Entonces, por último, para irnos con esto, porque tengo un par de cosas más, pero mire, boca de piano, hablando de Yailin, que porque la gente está diciendo que Yailin se superó, que si esto, que si aquello. Y el hombre lo que dijo fue que Yailin se superó porque se está acostando con Anuel. Eso fue lo que yo. Sí, pero que no es que están errados con eso, están errados, señores, están muy errados con eso, ¿eh? Bueno, yo pienso igual que tú. Duane, ya, ya, para irme de aquí, para que la gente se quede, Duane y Contra, mira, vi una cosa bien triste, en extremo a extremo. Un tipo cogió, había dos tipos, uno cumplió a discutir y el otro sacó un machete y cuando el hombre tardó de correr, el hombre le cogió y le entró machetazo, mire, una cosa, compaña. Una cosa impresionante, mira, antes de que continúe ahí con lo de Shakira, tú sabes que la marca de reloj Casio, ¿verdad? Shakira va a patrocinar a Piquet. Entonces, la otra marca, que era Rolex, no va a patrocinar a Shakira porque el público, oigan la excusa, porque el público de Shakira no consume esa marca porque es muy cara. De reloj es muy cara, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, chelito, no tiene dinero, o sea que el público de Shakira es un público arraca-vaca, chupa-media, pellica-queso. Duane, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duane? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.